¿Qué tiene de particular la Rural de Palermo para ustedes? Y bueno, es más o menos como el eslogan que usa la gente de la exposición, que el campo viene a la ciudad y es eso realmente, ¿no es cierto? La posibilidad de mostrar la tecnología, porque defiere mucho, digamos, de ser solamente una máquina que se usa en el campo, sino que es tecnología pura aplicada al servicio del productor y bueno, a partir de allí creo que se entrelazan un montón de cosas, la gente que a lo mejor no tiene relación en el campo y viene a ver realmente y se sorprende de la tecnología que se aplica hoy, que el productor aplica hoy en el campo y bueno, por supuesto los productores que vienen ávidos de esa tecnología a querer llevársela a su campo, ¿no es cierto? Nosotros, digamos, la orientación de la empresa es estar vinculado y si vos lo ves en la parte ganadera o lechera, todo lo que sea suplementación, y tener una relación inmediata en el silobolsa, que es un lugar donde nos hemos posicionado muy bien en el mercado, donde somos referentes del mercado y bueno, así es como vamos ampliando la línea de productos, por ejemplo, como en esta ocasión donde venimos a presentar una máquina nueva, una máquina moledora que no había en el mercado y que, bueno, va cumpliendo o va cubriendo los espacios que va necesitando el productor, ¿no es cierto? Bien, en este caso, ¿cuáles son las características de esta máquina? Bueno, esto es una máquina, nosotros empezamos con el sistema de molienda y embolsado en la bolsa más chica, de seis pies, ¿no es cierto? O sea, las dos cosas en uno. Exacto, exacto. Es moler el grano, el grano seco o húmedo, porque hemos trabajado con granos de un porcentaje de humedad alto, es moler el grano y dejarlo guardado en el silobolsa, que es una técnica que se adaptó muchísimo en Argentina. Entonces, por cuestiones de logística en los campos, es una técnica que se adaptó mucho y que nosotros queremos seguir orientados en esa técnica, ¿no es cierto? Entonces, le estamos dando la posibilidad, algo que no había en el mercado, de que estaba así, por supuesto, lo que es quebrado y embolsado, de grano húmedo, pero también hay un cambio, digamos, en las dietas o cómo se conforman las dietas y se empezaba a ver nuevamente el tema de la molienda. Entonces, por supuesto, no dejando de lado el embolsado. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos un producto de seis pies que muele y embolsa a la vez y, bueno, aquí ya estamos cubriendo un poco más la línea, como decíamos, de ir ampliando todas las líneas, tener todas las posibilidades para el productor. En este caso, estamos presentando la moledora embutidora de nueve pies para una bolsa más grande, para un productor más grande que necesita mayor capacidad de estoqueo. Con algunos adicionales, por ejemplo, la practicidad del grano seco directamente desde el camión, pasarlo a la máquina y embolsarlo. O sea, evitar el tema de pasarlo a una autodescarga, más trabajo y más trabajo, ¿no es cierto? ¿Se puede embutir sin moler también? Se puede embutir sin moler, sí, 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 para el caso, digamos, siempre las máquinas que hemos tratado de hacer son multipropósito, ¿no es cierto? De poder hacer el grano seco que el cliente va, o el productor va a comercializar, y hacer el grano molido, que es lo que va a consumir realmente, en este caso molido, o quebrado en el caso de las quebradoras. ¿De los productos tradicionales de ustedes? Bueno, aquí, no es cierto, venimos con lo que es la extractora de silobolsa, es una máquina muy conocida en el mercado, muy buscada en el mercado, estamos con, bueno, justamente por la orientación de la exposición, también con la quebradora embutidora de nueve pies, con doble caja de rol, o sea, con velocidad de trabajo, lo que buscamos ahí, sobre todo en un año como este, que en muchos lados ha habido maíces rendidores, con máquinas cosechadoras cada vez más grandes, uno busca velocidad de trabajo. Bueno, eso es lo que nosotros venimos a mostrar aquí, una máquina que le pueda trabajar 60, 70 toneladas a la hora de quebrado sin problema, y que no pare más volumen en velocidad, y que no pare nunca la contratista, y que se pueda hacer el trabajo sin ningún tipo de problema. Ya que estás en Sunchal, estás en el corazón de una de las cuencas lecheras más importantes del país, ¿cómo estás viendo la situación de la lechería hoy? Y bueno, es una situación complicada, digamos, en donde parte de los actores por ahí no se quieren sentar a dialogar, o no se sientan a dialogar con toda la amplitud que se necesitaría, y bueno, que arrastra un sector productivo del país que es muy importante, y que, bueno, lamentablemente perjudica, pero bueno, lamentablemente creo que los productores han aprendido a sobrellevar estos vaivenes continuos de su actividad, ya sea en la parte agrícola, en la parte ganadera, o en la parte lechera, digamos. Lo importante es que el potencial está, ¿no? Cuando uno visita o ingresa a la zona de Sunchal, se da cuenta del potencial lechero que tenemos en otro país, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ahí lo que es la zona de Santa Fe y Córdoba, solo uno teniendo en cuenta la cantidad de industrias que hay, o sea, porque fuera del productor lo que generan las industrias, que generan para los pueblos, para las ciudades donde están instaladas, generan muchísima mano de obra, generan muchísimo al pueblo o a la ciudad, uno se da cuenta, digamos, del potencial que uno tiene, y cuando va, entra, digamos, de la tranquera para adentro también, nosotros participamos, por ejemplo, lo que es el tour lechero, en donde vamos a visitar al productor del campo y nos muestra y nos habla con pasión de lo que hace, bueno, entonces uno ahí se da cuenta realmente de que hemos crecido un montón y tenemos muchísimo más para crecer. ¡Gracias!